Amigos, continuamos con nuestro programa, según el panel, la doctora Damari Reyes, saludos. Saludos y feliz de estar aquí con todos ustedes. Me encanta, me encanta este día, esa luna que amaneció espectacular, esa noche con esa luna que fue espectacular. Eso realmente es digno de admirar y deleitarse con toda esa energía que nos envía esa luna. Así que yo espero que todo aquel que anoche no tuvo la oportunidad, todavía tiene oportunidad, porque aunque no la veamos y está ahí, recojan esa energía que nos da esa hermosura de la luna. Y verdaderamente escoge, decide ser feliz. Yo voy a grabar esos mensajes y se los voy a enviar a la Trump. Eso sería bueno. ¿Sabe qué es el individuo que hizo el otro día? Pero él está feliz. No, no me imagino. Él está muy feliz. Él es lo que no le gusta a la Trump. ¿Tú has visto algún loco infeliz? No. Mira lo que hizo, estacionó frente al Trump Tower para que no lo viera, la prensa no le tomara foto. En el Trump Tower, en Nueva York, dos camiones de basura en la entrada del edificio para que los fotógrafos no se acercaran a retratarlo. Ese tipo es un general. Y el otro día... Sí, esa es la carita que pone definitivo. Por favor, señor director, tómame otra imagen. ¿Sabes que ese es uno de los edificios que no es de él? Ese edificio no es de él. Pero tiene el nombre. Pero tiene el nombre. Pero él alquila... Y fíjate que aquí lo que preocupa son las tradiciones. Tradicionalmente, todos los cambios de administraciones, el presidente entrante, electo, va a visitar al presidente que está en funciones, va en su jet, siempre va y lleva la prensa. Los presidentes le asignan todos los medios grandes. Le asignan unos reporteros que viajan con ellos, viven juntos los cuatro años. Todos lo hacen juntos. Este tipo los dejó a todos a pie en el aeropuerto. Aquí no se monta nadie y se fue solo. Pero quiero aportarnos, tuve este fin de semana, estuve en Estados Unidos, precisamente, de trabajo, gracias a Dios, los horizontes se expanden. Y fue impresionante porque cuando llegamos al aeropuerto, nos mencionan mucha precaución. Pero no sabía qué era la precaución. Pues, tremendas protestas se están realizando. Y casualmente, cuando llegamos, ¿verdad?, que aterrizó el avión, era el pic o el punto más emocionante de toda la revuelta que había en ese estado. Y realmente, pues, es alarmante cómo la gente se está tirando a la calle a protestar. Pero, como ustedes saben que mi decisión es feliz y buscar la manera de ver las cosas, pues, mira, ya eso está ahí. Como le dije a muchos de los colegas y compañeros, eso está ahí. Busquemos la manera de ver cómo aceptamos lo que tenemos que aceptar y ver de qué manera nosotros, como todo es energía, enviamos esa energía para que, de alguna manera, nuestra energía positiva impacte a ese ser y haga que esa energía que él tiene, que yo no puedo definir si es buena, es mala, o es positiva o es negativa, ayudemos para un bien común porque realmente la realidad es que él está ahí. Y en la medida en que aportemos más energía hacia las cosas negativas, peor va a ser la situación. Así que yo exhorto a que, de alguna manera, sí comentemos, pero en nuestras oraciones enviémosles energía positiva a ver si él tiene la capacidad de captar esa energía, que sé que la tiene, para que sea para el bien para todos nosotros. Así es que, saben que siempre yo voy a buscarle a la moneda la cara positiva. Y esa es mi invitación para ustedes hoy. El que veamos todas las situaciones siempre va a tener algo positivo. Y si nosotros aportamos, a través de nuestros pensamientos y nuestra energía, ese poquito de positividad, podemos lograr muchas cosas en este mundo. Porque lo que pasó, ya pasó. Breguemos con lo que estamos hoy. Lo que viene mañana no lo hemos vivido. Así que vamos a ser felices hoy y bregar con este día, que hoy es el que tenemos para vivir. Así que, palabras con luz. Eso es así. Yo estoy de acuerdo con usted, lo que yo espero, ¿verdad? Dentro de esas oraciones que incluye. Yo no estoy diciendo que todo lo de Trump es malo. Vamos a estar claros. Sí, no, no. Vamos a estar claros. No estoy diciendo eso. Pero si se trata de unir mente, yo espero que la DEL se une al resto de la nación. La nación no se tenga que unir a la DEL necesariamente. Porque él tiene unos aspectos que definitivamente son chocantes para el mundo entero. No es para Estados Unidos nada más, ni para nosotros en Puerto Rico. Pero es su personalidad, es su estilo de vida. Él tiene un estilo de vida muy particular. que él lo defiende, él dice que no lo va a cambiar y yo le creo que no lo va a cambiar. Yo le creo totalmente. Eso sí se lo creo totalmente. Pero él tiene cosas muy positivas que yo creo que pueden y van a ayudar a la nación y por ende pues a nosotros también y al resto del mundo. Porque lo que haga Estados Unidos afecta al mundo entero. Eso no está en discusión. Lo que pasa es que tenemos que estar pendientes. Yo descanso en la teoría para uno, realidad para mí, que hay unos controles en ese gobierno que independientemente de quién sea el presidente hay cosas que no puede cambiar, no puede trastocar. Hay unos tratados, hay una serie de cosas, hay un congreso, hay una CIA, hay un montón de cosas que le dicen, ya no vaya, estate tranquilito aquí y no digas eso. Eso funciona así. Si él va a retar todo eso, pues está por verse. Yo no creo que eso es retable. Yo creo que él va a cambiar. Porque no es lo mismo mirar el aparato gubernamental desde afuera que mirarlo desde adentro. Y la información a la que él va a tener acceso ahora, que es información privilegiada, yo puedo dar casi mi cabeza y ponerle un picado al que va a tener que cambiar. Porque no es lo mismo desde afuera que desde adentro. Ya cambió el muro. Totalmente de acuerdo. Porque el muro que iba a cuadrar con México, ella acepta que tenga en algunas partes Cyclone Fence. Que no sea muro sólido. Va a tener que hacer ajustes. Él va a determinar dónde va a ir la muralla sólida, por la experiencia y la información que él tiene, que por ahí se entran más mexicanos y otras personas. Es que Peña Nieto le dijo que no iba a dar chavos, por eso lo va a hacer de Cyclone Fence. Sí, pero hay unas áreas que las va a hacer de Cyclone Fence porque son áreas que por ahí no entra mucha gente. Ya por lo menos cambió la muralla. Fíjate, eso también, ¿verdad? Perdona. Que tenemos que ver también que ha sido también una estrategia. Donde quiera que nos entramos, ¿qué se está hablando? Sobre él. O sea, él está ganando la batalla y sigue ganándola porque sigue teniendo lo que él carece, que es de reconocimiento. Y nosotros le estamos dando el poder a él de haber cambiado todo en la nación hacia que lo miren a él, hacia sus ojos. Yo creo que ya es momento de decirle, ¿sabes qué? Estás ahí. Voy a hacer por ti lo que tenga que de mí, dependa para que tú hagas. Pero no te voy a seguir reconociendo porque no hay nada. Vuelvo y te repito, regresé ahora y en Estados Unidos no hay nada que no se hable que no sea de él. Y realmente hay otras cosas importantes en nuestro país, en nuestra nación, para que podamos hablar y darle énfasis. Yo creo que ya es momento de que le quitemos el reconocimiento que él necesita porque realmente él está ahí por eso. Por una autoestima baja, por un reconocimiento. Hay que entender, Damari, que es la figura número uno política más gente hablando en el mundo. Y eso no se lo va a quitar nadie, se llame Trump, Obama o Jorge Incerni, sigue siendo el mismo. O sea que ese reconocimiento y estar en todas las conversaciones siempre va a estar. Y según vaya avanzando la presencia, más aún, porque es inevitable. Lo que sí que todo el mundo tiene que mantener la fe, orar mucho y que las cosas van a salir bien hasta donde salgan. Y lo que no, pues dentro de cuatro años tomar la decisión que cada uno entienda. Zulma dio en el punto. Nadie sabe cómo es el gobierno hasta que tú estás allá adentro. Y yo invitaría a que todo el mundo pasara y trabajara en el gobierno. Porque es bien fácil decir, hablar, decir todo lo que puedes lograr. O sea, ser despectivo hacia el aparato gubernamental. El querer ir con una mente empresarial espectacular cuando tú entras es otra cosa. O sea, el mundo es otro. El mundo es otro. El mundo es otro. Y te lo digo, o sea, yo tuve que sumergirme a estudiar administración pública. Porque yo dije, espérate, esto no es nada de lo que yo pensaba. Y yo bregaba un banco. No tenía nada que ver. Era bancario. Sí, eso es así en todas las agencias del gobierno. Y más cuando tienes a Zulma Rosario detrás de ti. Amigo. Con todo el respeto de su ciudadano. Es la agencia que usted representa. Sí, yo no sé si tomar lo positivo. De qué forma. Pero lo positivo. Positivo. La María está aquí. Bueno, por eso es eso. Tienen que tomar adiestramiento para que puedan migrar de esa mentalidad de la empresa privada hacia lo que es el aparato gubernamental. Porque es distinto. Mire el compromiso que usted y yo vamos a hacer ahora. Vamos a ver. Yo voy a hacer este programa desde Bolquilán un día. Pero usted va a llegar en su Bolquilán y yo llego en el mío. Ah, pues está bien, yo no tengo problema. Con gusto. Con Bolquilón. Con gusto. Y tú el que nos vaya a ver allí, que vaya en Bolquilán. Ándale, eso está buenísimo. Pero no tienen que dar, ¿verdad? Si no. Yo estoy con ella. Yo me he dicho la fecha que voy a hacer el programa. Están a tiempo. Cuando salgan hoy, ir y comprarse un Bolquilán. O alquilarlo. Pueden alquilarlo. Si fuera Trump. Ponlele en éxito y al frente es el que no llegue aquí con Bolquil no entro. Vamos a dar una pausa y regresamos en breve. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Good morning to you, 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 good